Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un video probando esta nueva base que acaba de sacar E.L.F., que es la Camo Powder Foundation. Así es de que si quieres saber qué tal está, cuánto me costó y dónde la conseguí, quédate un ratito más. Y bueno, para comenzar les voy a mostrar la base, que es esta de aquí, que es la E.L.F. Camo Powder Foundation. Es una base en polvo de esta línea que tiene E.L.F., que es la línea Camo, que ha tenido varios productos estrellitas hace ya tiempo. Por ejemplo, uno de ellos son estos correctores que son de mis favoritos, que es el Camo Concealer, pero la versión hidratante. También tiene uno mate, pero ese como que no me convence mucho para utilizar en mis ojeras ni en mis párpados porque siento que se seca muchísimo. Y también otro producto de esta línea Camo que me encanta es esta base de E.L.F., que es la CC Cream, pero no la tengo aquí a la mano para mostrárselas. Esa siempre la he utilizado y la traigo siempre en mi cosmetiquera. De hecho, me volví a comprar la misma base hace poquito. Aquí les voy a dejar el video para que vean dónde la estamos probando. Y estaba buscando qué otro producto del Camo. De hecho, también tienen hasta su propia esponjita, pero nunca la he probado, ¿eh? Así es de que, pues bueno. Vamos a ver qué nos dice un poquito sobre esta base. Aquí estoy viendo la aplicación de Ulta, que es donde salen los tonos. Yo compré esta, no sé si me va a quedar, en el tono 240W, que supuestamente es Warm, pero pues no sé si me va a quedar, la neta. Dice aquí, este, dice... Es una base que tiene como una... un poquito de primer en ella. Es un polvo compacto que nos da una... Ay no, según yo lo quiero así como que nada va a leer en inglés y poder traducirlo así súper rápido en español, pero no, no puedo. Dice que te da una cobertura que se puede construir y que tiene un acabado airbrushed, así como muy suave. Y aquí en los detalles dice que es de larga duración, tiene una fórmula que se puede ir construyendo, que es de media a alta cobertura y dice que es natural, el acabado es como natural a semi-mate, que es buena para todo tipo de piel, no es comedogénica. Si se dice así, espero que sí. Y también dice que trae la esponjita incluida para aplicarla y es libre de crueldad animal. Así es de que pues... Vamos a ver. Este... Como les dije, yo compré la mía en el tono 240. Este tiene un costo de... Déjenme les digo antes de que se me pierda. 11 dólares. Yo la compré hace poquito en un Walmart y creo que eso también me costó en un Walmart. Yo traigo un poquito de sombras, pero pues ahora vámonos a lavarse. Me voy a poner también un poquito de corrector en mis ojeras porque eso siempre sí o sí me gusta hacerlo de esta manera, con un poquito de corrector medio naranjita, así donde está la ojera. Y me voy a poner un poquito aquí en la nariz, que también la traigo como muy manchada últimamente. Y lo voy a difuminar ahora con una brocha. Y encima me gusta aplicar un poquito de corrector, que es este, obviamente el Camo Concealer en el color Medium Beige. Este pobrecito ya se me va a acabar, pero bueno, lo que no sabe es que ya tengo uno nuevo ahí porque yo creo que le doy muchísima carrilla. Ahí está, ahora sí, vámonos con la base, ya que no tenemos tanta ojera. Voy a empezar, vean. Aquí tiene así como en 3D, donde dice Elf Camo, y está precioso. Trae su propio espejo, y lo abres, y aquí atrasito trae la esponjita. Es más o menos como yo creo que del mismo tamaño que los polvos, que las bases en polvo que hemos probado, como la de L'Oreal o la de Maybelline. No te creas, está un poquito más grande que la de L'Oreal. También la de L'Oreal siempre la traigo en mi cosmética, gracias a que pues no la vamos a poder ver ahorita porque está en mi cuarto. Pero bueno, vamos a empezar. Esta esponjita se supone que es la que te va a ayudar a que dé una mejor cobertura. A ver si es cierto. Creo que sí está un poco clara. Bueno, no se crean, como que sí se pierde con el tono de mi cuello. Está súper ligerita, eso sí, no se siente nada. Al menos sí está súper blanca. Pero bueno, ahorita la vamos a verse un poquito no tan blanca. Y para aquí abajito del párpado también me quiero aplicar eso. esta misma base como para sellarlo. Y voy a tomar una brochita de E.L.F. precisamente que es la Hydling Brush. Voy a tomar así un poquito. Me voy a acercar ahora con ustedes para que vean el acabado de un lado y del otro. La verdad sí tiene mucha cobertura. Pero sí, obviamente me equivoqué. Me súper equivoqué en el tono. Pero igual ahorita con los polvos y todo vamos a hacer que funcione. Vean. Sí tiene una súper media cobertura. Miren, le bajé un poquito la luz para que pudiéramos apreciar mejor. Y vean, este es el lado que ya trae la base y la verdad siento que sí, sí tiene bastante cobertura. Aquí todavía se me ven unas cuantas manchitas de mi nariz. Pero acá se ve muy, muy uniforme el tono de mi piel. A comparación de este lado que ahora traigo muchísimo como muchas manchitas en la piel. Sí, no, unifica el tono muchísimo. Ahora voy a aplicar en todo mi rostro. A ver, para ver. Para que vean la cobertura. Vean ahí. Ahí son todas mis manchitas. Y ahora poco a poco se van cubriendo. Ay, pero no me está gustando mucho cómo se ve aquí. Me voy a aplicar bronzer y los demás productos a ver si podemos hacer que se vea un poquito mejor en mi tono de piel. Y ahorita en un momentito más regreso con ustedes. Y ya estoy aquí después de bastante tiempo donde me quise medio arreglar el tono. Pero siento que esto fue lo máximo que pude lograr. Sí está muy claro para mi tono de piel. Vean, sí se ve la diferencia. Yo estaba así como que viéndome en el espejo. Y a lo mejor acá en la luz natural no tanto. Pero en la cámara sí se nota muchísimo la diferencia. Así es de que voy a aplicarme un poquitito más de bronzer. Pero pues creo que eso es todo lo que yo puedo hacer por esta base. Vean, igual así se ve súper bonita. Ahorita que ya me apliqué los demás productos, siento que ya como que también mi piel empezó a soltar un poquito más de como aceititos y así. Y se empezó a ver un poco más natural. Al principio yo sí la sentía como muy muy seca. Y ahorita siento que ya va como hasta mejorando. Y vean, me voy a acercar para que lo puedan apreciar. Siento que sí va cambiando. Pero, ay, aquí esta parte no me gusta cómo se me ve. Es que traigo así como... Como he traído muchísimos, muchísimos mocos que oso. Entonces esta parte la traigo súper súper reseca. Y me pongo vaselina y todo. Pero igual de todos modos se ve de un tono un poco diferente. Pero, bueno, ese no era el punto. El punto ahora es que... Se va viendo mejor conforme pasa el tiempo. Porque se ve menos seca. Y, no sé, siento que la cobertura me va gustando más conforme va pasando el tiempo. Se ve más natural. Al principio sí se veía como que muy muy mate. Así como muy desabrida. Muy... Como una plastota. Y ahorita siento que va mejorando. Me la puse apenas ahorita. Y son como las 5 de la tarde. Pero, pues, obviamente que me la empecé a poner un poco tarde. Este... Les voy a enseñar ya en la nochecita. Eh... Cómo se va viendo. Y, pues, ya cuando me venga a desmaquillar yo creo. A lo mejor... No sé si les hago así como un videíto entre... Ahorita y en la noche que me desmaquille. O, si no, ya nada más. Hasta que me desmaquille. Pero, bueno. Hasta ahorita ya sí con todos los productos puestos. Siento que se ve súper bonita. Eh... Me gusta la cobertura. El tono sí me súper equivoqué. Pero, este... Yo siento que más o menos ahí se ve decente con esto que me puse de contornos, este, de bronzer. Y, pues, ya me maquillé también todos mis ojos. Todo. Me puse máscara para pestañas y todo. Entonces, siente como que ya se va viendo un poquito mejor. Así es de que, bueno. Vuelvo con ustedes en un ratito para ver cómo se va viendo. Y nos volvemos a ver ya cuando me vaya a desmaquillar. Y aquí estoy de regreso después de varias horas. Ahorita ya van a ser más o menos las 12 de la noche. Y ya me apliqué esta base más o menos como a las 5 de la tarde. Y quiero que vean cómo es que va hasta ahorita esta base. Siento que con el transcurso del tiempo como que iba mejorándose un poquito más el tono. Porque como que se oxidaba un poquito. Entonces, ahora sí ya se ve más decente. Ahora sí ya no me veo así tan blanca de la cara como al principio. Pero, pues, obviamente que al principio sí se veía media rarilla. Vean, así es como se ve. Siento que todavía tengo bastante cobertura en toda esta parte. Muy, muy bien. Pero donde ya no traigo nada es en la nariz. Siempre me pasa. Y saben, ahorita todavía más. Porque ando así como que como un poquito resfriada. Entonces, me estoy suenando la nariz a cada rato. Y, pues, yo misma me paso el papel de baño. Este, una y otra y otra vez. Por eso, ay no, que osoy. Todavía me escuché así media gangosa. Así es de que igual se la recomiendo. Eso sí, un tip. Traten de utilizar bastante humectante. O sea, no se les vaya a pasar por nada al mundo poniéndose su cremita antes de aplicarse esta base. Porque, pues, obviamente que como es en polvo, va a tender a resecar un poquito más nuestra piel. Entonces, ay, ando bien, un poco enferma. Entonces, sí o sí tienen que preparar su rostro súper bien antes de aplicársela. Yo ya traía todo mi skin care que siempre utilizo. Que es mi vitamina C. Este, mis cremitas. Y, al último, mi protector solar sin color. Así es de que, pues, chequen bien eso. ¿Ok? Y, bueno, entonces yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta reseña de esta basecita en polvo de ELF. Que es la Camo Powder Foundation. Así es de que, si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta. De suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y de seguirme en todas mis redes sociales como Maquillate con Ale. Y, pues, eso sería todo. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Bye.